Una sorpresa ha resultado la declaración de amor de Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, al ganador del Oscar a Mejor Actor, Brendan Fraser. El domingo 12 de marzo de 2023, se llevó a cabo la 95 entrega de los premios Oscar. El ganador en la categoría de Mejor Actor fue Brendan Fraser por su actuación en la cinta de Wall, que resultó el regreso triunfal de este famoso alameca del cine. Si bien, propios y extraños celebraron este logro en la carrera del protagonista de la película de Mami, alguien ha sorprendido al confesar que tiene un amor incondicional por él, se trata, nada más y nada menos, que Lucerito Mijares, quien realizó un video para mostrar su admiración hacia este estadounidense. Nada más quería pasar por aquí para desearles una bonita noche y mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar por Mejor Actor, mencionó Lucerito en dicho audiovisual que dio a conocer en una de sus historias en su cuenta de Instagram. Que lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él. No lo puedo creer, estoy sin palabras, estoy soqueada. Me voy a casar con él, mi esposo va a traer un Oscar a la casa. Ya con eso, ya con eso me muero en paz. Wow, espero que este mensaje algún día le llegue, pero bueno. Al parecer a la hija menor de Lucero y Manuel Mijares le gustan mayores, debido a que también ha demostrado que adora las canciones de Ricardo Arjona, aun cuando a su padre lo ponga celoso. Lucerito se ha ganado al público con su simpatía y ha demostrado que heredó el talento de sus padres en el canto, incluso, los ha acompañado en algunos de sus conciertos y también, ya trabajó en el musical La Jaula de las Locas. Si bien, Manuel Mijares asegura que Lucerito primero debe estudiar antes de dedicarse al espectáculo, es un hecho que tiene todo para triunfar en el canto, solo el tiempo dirá cuando será su debut oficial.